Se acerca una de las noches más esperadas del entretenimiento latino, Premio Lo Nuestro. Poco a poco se siguen revelando detalles de lo que será esta gran fiesta que reúne a las más grandes estrellas del mundo del espectáculo en una ceremonia que promete ser inolvidable. Luego de que Univision mantuviera resguardado con sigilo los nombres Los Anfitriones de la Noche, People en Español conoció en exclusiva las tres estrellas que tendrán la importante tarea de animar la esperada velada. Alejandra Espinoza regresa nuevamente como una de las presentadoras y junto a la mexicana se suman dos grandes nombres del entretenimiento, que por primera vez tendrán el rol de ser anfitriones de Premio Lo Nuestro, el cantante Víctor Manuel y el artista Maite Perroni. El trío tendrá una noche estelar y sin duda alguna, para él, sonero de la juventud, será aún mucho más especial, ya que además de su rol de conductor del show, también se encuentra nominado en tres de las categorías más importantes. Canción Tropical del Año, Artista Tropical del Año y Colaboración Tropical del Año. Suscríbete a nuestro boletín La Velada, que tendrá lugar el 21 de febrero en la icónica American Airlines Arena de Miami. Contará con la presentación de algunos de los artistas latinos más destacados del momento. Nati Natasa, Rake, Daddy Yankee, Thalia, Mark Anthony y Silvestre Edangond son algunos de los nombres que ya se han confirmado. Punto. Por otra parte, algunos de los artistas que compiten como nominados en las categorías más importantes de la noche son Maluma, Ricky Martin, Wisin y Yandel, Piso 21, Rake, Juanes, Shakira, Thalia y Ozuna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!